La propuesta fue en el marco de, como dijo la profe, de la cátedra Taller 2, donde nos propusieron como armar un proyecto que tenía que salir de nosotros y bueno, la propuesta surgió en sí de hacer este taller de concientización teniendo en cuenta como el reconocimiento y el rol que cumplen tanto los periodistas como los comunicadores sociales como profesionales y el impacto que eso tiene de lo que transmiten y dicen en la sociedad en general. Más o menos fue eso. Primero fue medio discutido todo, pero como que estábamos medias perdidas y no sabíamos hacia dónde apuntar, qué hacer como estudiantes, pero la verdad que la propuesta que tenemos y que vamos a poner en marcha mañana creo que va a estar muy buena. Y justamente, ¿cómo van a trabajar? ¿Cuáles son los ejes que van a estar abordando? Vamos a trabajar en un contexto así como más de intercambio, donde se reflexione, donde nosotros los escuchemos a ellos, lo que tengan para decirnos y nosotros tratamos de aportar lo que aprendimos en estos cuatro años. Y bueno, las actividades van a ser todas destinadas a esto de la reflexión, de trabajar a partir de noticias, de lo que piensan ellos, de lo que vivieron, si tuvieron alguna nota o algo referido a la discapacidad. Y más o menos eso, llevar a como una reflexión entre todos.